¡Hey chicas guapas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Espero que sí! Ser un artista relevante en internet conlleva una responsabilidad enorme. Muchas veces existen polémicas tontas que logran dañar las prometedoras carreras de estos creadores. Tristemente, también existen casos donde las peleas o acusaciones tontas llevan a casos realmente turbios. Solo por mencionar algunos que he tratado en este canal, podría ser la infame Creepshow Art o Cosmodor, quienes mancharon a su comunidad de una manera horrible. Cosmodor mintiendo en su defensa sobre su novia menor de edad y Creepshow Art fantaseando con que ella era acosada cuando realmente fue ella la que acosó a otro artista durante años. En esta oportunidad hablaremos de James Bear, un animador que no solo pasó una polémica fuerte como lo es haber a su hermana de 9 años, sino que decidió volver a la comunidad de artistas como si nada hubiera pasado. Y hoy te contaré su historia. James Bear es un animador canadiense de 22 años. Su canal comenzó en 2013 cuando tenía entre 13 a 14 años de edad. Su primera serie fue James World, inspirado en otra animación de ese momento y que aún está vigente. Probablemente lo hayas notado con el nombre, pero si no, tiene gran influencia de Ed's World. Actualmente tiene más de 300.000 suscriptores, pero como todo canal de animación, inició solo con una idea que fue cambiando con el tiempo, ya que pasó de crear una serie propia a contar anécdotas y hacer fanmates de otros youtubers. Siendo este video sobre Pyrocynical su video más visto hasta ese entonces. Pyrocynical es un comentarista youtuber crítico al cual todos los que hacemos este contenido aspiramos ser. James vio que con ese video le fue muy bien a su canal y decidió centrarse en ese contenido. Pues, aunque su serie era original y entretenida, muchos lo llamaban copia de Ed's World y no una referencia. Porque internet en el 2014 a 2017 era mucho peor de lo que es hoy en día. Su contenido empezó a tratar sobre anécdotas propias y las de su novia Clarissa. Aunque siguió subiendo contenido, su éxito real empezó gracias a una tendencia llamada No Nuts November, lo que nosotros conoceríamos en Latinoamérica como Septiembre Sin Fab, la cual planteaba un reto sobre no tocarse durante un mes, por si no lo recuerdan. Sí chicos, nuestras tendencias o las tendencias solo se copian entre países, por algo son tendencias. En fin, estos videos animados sobre el reto se volvieron virales. Solo basta con ver que uno de esos videos es el que tiene más reproducciones en su canal, logrando 6 millones de visitas. Entonces, ¿qué pasó con James Bear cuando empezó a pudrirse todo? Mencioné que la cuenta de James se creó en el 2013, pero no dije que fue hasta el 2014 que él empezaría a subir contenido. Luego obtuvo un boom en 2019 gracias a la tendencia de No Nuts November, pero entre 2017 y 2018 ocurrió una polémica nefasta que resucitaron hace unos meses para intentar acabar con su carrera. Y también te explicaré el porqué de esto. La polémica en cuestión exponía a James como el artista que abusó de su propia hermana. Lo sé, suena terrible y créeme que tiene un desarrollo cuestionable. Todo empezó cuando un usuario llamado Lalo Doest Art hizo un hilo donde contaba y mostraba pruebas, e incluso una confesión de James Bear sobre lo que le hizo a su hermana. Resucitando este tema porque en su momento no había ocurrido algún escarmiento ni tuvo la atención que este caso merecía. Entre los documentos que se hicieron públicos, hay un PDF de casi 200 páginas narrando el historial de este tipo de internet. Si quieren leerlo, les dejaré el enlace en la descripción, pero tomen este video como un resumen y contexto ya que es demasiado complicado. Y si quieren agradecerme el sacrificio, pueden suscribirse al canal y activar la campanita ya que eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. También pueden seguirme por Instagram y Twitter que es donde soy más activo. Ahora sí, continuemos. El documento, que aún es público por si lo desean revisar, es un conjunto de conversaciones y experiencias de alguien que fue cercano a James. Entre conversaciones sobre depresión, mentiras y cómo se fueron haciendo amigos, resalta el mensaje donde James confiesa haberle hecho lo peor a su hermana. Esto ocurrió cuando él tenía 13 y ella 9 años. En su mensaje decía que todo comenzó en febrero de 2013 cuando empecé a tener un amiguito llamado depresión. No lo sabía en ese tiempo e hice algo terrible. Tuve relaciones con mi hermana que en ese momento yo tenía 13 y ella 9. Joder, si te hace sentir mejor, estoy sufriendo emocionalmente. Y lo hice porque estaba en depresión. Alguien me dijo que la depresión no puede hacerte hacer estas cosas. Y lo hemos estado haciendo hasta el 2015 o 2016 y sé que todavía me está afectando. En 2014 me golpearon afuera en la fría noche de invierno y me enfermé. Y esa enfermedad podría haberme matado. Y en 2015 me enfermé de nuevo, pero mientras estaba enfermo, lloré hasta quedarme dormido y empecé a perder amigos. Mi depresión siguió llegando y mi padre también abusaba emocionalmente de mí. Aquí no sabemos qué continúa en la conversación, pero al parecer había como un vínculo íntimo entre estas dos personas. Ese mensaje fue el que desató la polémica y controversia en 2018 y ahora ha vuelto. Seguramente te preguntarás, ¿qué pasó? Pues James reconoció que todo en este mensaje era verdad. Excusó algunas cosas que supuestamente estaban fuera de contexto, pero a día de hoy el tuit donde aceptaba su culpa ya no está disponible. Aunque pudieron guardar lo que llegó a decir. Con lo que se está hablando de mí, tengo que admitir que lo de la hermana pasó, pero solo una vez, cuando éramos niños y fue consensuado. Cualquier cosa sobre ser un pedo o un groomer no es cierto en absoluto. Aquellos mensajes tienen más de 4 años cuando era un niño de 13, viejo cuando solo tenía 16, yo mismo era menor de edad. Cometí un error cuando era niño y no sabía que era malo, pero esos errores de hace años no definen quién soy hoy. Soy una persona completamente diferente. Me tomaré un descanso de las amenazas y las falsas acusaciones porque han tomado un enorme peaje en la salud mental de Claire y yo. Bien, muy probablemente este mensaje fue borrado porque hay un gran error. En el mensaje privado dijo que esto se repitió durante al menos 2 años, ya que esto comenzó en 2013 y se terminó en 2015 a 2016. Pero en su mensaje público dijo que solo fue una vez. Ok, la diferencia inicial entre su hermana de 9 y él cuando tenía 13 son de 4 años. La diferencia de edad no se nota mucho cuando son personas adultas, por ejemplo alguien de 20 y otro de 24. Obviamente pueden existir conductas inmaduras, pero ya todo mayor de edad tiene sentido común sobre lo bueno y lo malo. Pero no sé qué tan mal haya estado este chico como para creer que a los 9 años se podía tener consentimiento de algo. Cuando él ya estaba entrando en la pubertad, además sumemos que continuó durante 1 o 2 años. O sea, durante este tiempo no tuvo ninguna fuente o experiencia sobre lo bueno o lo malo. No sabemos cómo fue su entorno, pues dijo que lo maltrataron, lo golpearon en el frío. O sea, si todo lo que dice en esta publicación fuera cierto y en la primera estuviera mintiendo, es un problema que podría tener muchos factores. Y todo esto no hace más que complicarse, ya que él luego subió un video explicando vagamente lo que pasó, pero ese video también fue borrado, al igual que esa publicación, para nuevamente volver a subir una respuesta final. Pero como es ambiguo con sus declaraciones y no da detalles ni explica cómo está la víctima actualmente, solo mostraré algunas partes importantes. This is not the truth about the situation. This is on me, and I apologize for my lack of clarity. The event in question has left me with scars that I have yet to completely heal from. But before I tell my story, I want people to know that I made the mistake I made without knowing what I was doing. When I was a child, I once had a sexual encounter with a family member. It was an isolated situation, and it has deeply traumatized me. When the incident occurred, I had no knowledge of what I did or why it was immoral. Some people have been misled into believing that it happened multiple times. This isn't true. I would like to personally apologize to everyone who I misled with these alterations to the story. I was being destructive to myself and disingenuous to you. You didn't deserve that. Bien, en primer lugar, él menciona que solo ocurrió una vez, cosa que es una contradicción como lo mencionamos, ya que en su mensaje filtrado admite que fue durante mucho tiempo. Pero él menciona que fue porque se odieva tanto que exageró esta situación, y se disculpa por haber mentido. Sea verdad o no, al no tener detalles de lo que pasó después con su hermana o con su familia, no podemos saberlo con sinceridad. Si tú lo conocías o consumías su contenido, queda en ti la decisión de seguir apoyándolo o no. Pero si puedo comparar esta situación con la mayoría de casos que he tenido que ver en internet, es que, al menos en los mensajes, sí se nota un desprecio por él mismo. Por norma general, lo que se suele ver en funas donde se involucra algún tipo de abuso es que no hay remordimiento, sino hasta orgullo. Además que si solo pasó una vez y cuando tenía 13 años, pues no se me haría justo que lo crucifiquen por un error del cual quizás no fue consciente en su totalidad. También he visto que hizo unas publicaciones respecto a que está llevando terapia, pero quién sabe si está diciendo la verdad o nos está mintiendo. La única certeza es que sí llegó a lastimar a su hermana. Y así termina la historia de James Burr, quien actualmente sigue subiendo videos a la plataforma, pero ya no son tan apoyados como antes, pues su audiencia está totalmente dividida. Una disculpa por la demora en sacar este contenido, estaba muy triste, pero ya estoy mejor. Yo soy Terry, el rey se despide. Chau chau chicas guapas.